Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Tengo aquí al ladito, podéis ver el bracito de mi querido hijo. Y vamos a proceder al juego que tenemos en el festival de piñatitas. Hombre, el Tito Wizi esta vez se dio cañita, lleva 156 en el primer día, la verdad. Sorprendente. Vale, primera piñatita, pues vamos a abrir... Vamos a por ese tiquecito, vamos a aprovechar los tres tiques que te dan las tres primeras piñatas, los vamos a utilizar a medida que abrimos y ya el final de la piñata lo abriremos en otro videito. Vamos a empezar con el médico, ya que las primeras empezamos con el al tres, no es muy bueno para inicios, pero mira, oye, rompe la cajita azul de una. Ahora, vamos a darle con Jessie y aquí, y corazoncito, no me cunde corazoncito. Y cogemos esta y vamos a darle el bárbaro, vale, ya que nos han hecho esto de aquí. Vale, no estoy en Liga Squad, entonces la gente es menos agresiva, por lo que puedes cogerte un Grecht, puedes cogerte un Amaivis... Vamos a dar otro bárbaro, conseguimos esto. No me está saliendo para farmear. Nah, que mala suerte. Y... y... a ver, vamos a seguir abriendo aquí... No voy a utilizar objetos, a no ser que entremos otra vez en... en Liga Squad, vale, porque me parece absurdo. No voy a gastar objetos si no es en competitivo, vale. Cogemos un Grecht para conseguir aquí algo más de... De farmeo. Vamos a ir con el matón. Que me gusta bastante el matón. Dalla bastante, la verdad. Tenemos al médico que nos va curando. Así que no tenemos mayor inconveniente. Nos han quitado el arbolito de aquí. No mola. Que nos quiten nuestros arbolitos. Pero bueno. Vamos a coger al bárbaro y lo fusionamos. Ya que tenemos aquí el arbolito que... Grech haga su función. Y aquí tenemos... Otro mais. Vale. Y ya cogemos esto. Vale. Otro Grech para que tale más rápido. Vamos a coger estas moneditas que nos ha dejado... El cañoncito de... ¡Eh! Mierda, quería yo ese palito. Nos van a machacar aquí de mala manera. Tenemos que escapar corriendo. Vamos a coger otra Jessie. Y vamos a tirar aquí una bombita. No les hemos dado. Es un fastidio, pero bueno. Otra Jessie. No tengo montapuerco para salir corriendo. No he tenido la suerte de que me salga. ¿Esto va a cambiar de target? No cambio de target. Cogemos estas moneditas. Sí cambio de target ahora el cañón, ¿eh? ¡Qué perro! Vale, vamos bastante mal. La verdad. Vamos bastante mal porque vamos octavos. Tenemos que remontar aquí. Eh... Vamos a coger otra Jessie. Y vamos a irnos al centro. No tengo nada bueno. Vamos a ver si nos sale... Vamos a ver si nos sale... Me viene bien. Y vamos a ver si pillamos algo... Algún... No... Alguna... De estos por banda. Tenemos al médico que nos cura bastante. Nos matan a otro. Y no nos ha salido bien la jugada. Doctor T. Nos van a matar. Le matamos al Bo. Otro más. Séptimos. Séptimos. Una brujita. Sextos. ¿Podemos acabar con él? ¿Tiene 51? ¡No! Podríamos haber acabado con él. ¡Qué mala suerte! ¡Ay! Vale. Vamos a seguir abriendo. Con esas 51 que era el que estaba encima nuestra nos hubiésemos metido cuartos, tío. Me he movido para escapar de él pensando que le quedaba otra tropa y tenía que haberme quedado y matarla a esa Pam. Pero bueno. Dame chica. Dame chica tanque. Solo necesito dos. Vete por ahí. No me dejan evolucionar a la chica tanque. Vamos a abrir esta piñatita. Piñata time. Y nos da orito. Cinco dados. Otro tiquecito como siempre. Ya lo sabíamos. Y vamos a ver. Vamos a darle otra partidita. A ver si nos sale mejor. Vamos a poner el ventilador. Que empieza a hacer un poco de calor. Ahí estamos. Perfecto. Y vamos a coger a Mavis. Nos da gemitas. No es lo que queríamos. ¿Qué pasa, cariño? No es lo que queríamos hacer. Ah, ¿qué hay? Buah, no me he dado cuenta de que era cofres a una moneda. No me hacía falta para nada coger aquí esto. A Mavis. Ha sido un grandísimo error. A ver. Necesito ir de cofre en cofre. Tenemos aquí esto. No sé por qué me estoy parando. De manera absurda. Me estoy parando. Vamos a ir a nuestra zonita. Necesito esto evolucionado. Vamos a matarle aquí un poquito. Aquí estamos. Aquí estamos. Papá Noel. Papá Noel. Este me da a mí que es un poco... Eliminado. Vale. Parecía un poco bot. ¿No? O es cosa mía. Vamos a ir por este puente que no se va a terminar de romper porque no está... Vamos a coger el médico. Porque aún quedan bichitos ahí. Bárbaro. Vamos a coger otro cofre. ¡Ah! Me lo ha quitado. A ver. Si conseguimos un monta. Otra sely. Otra sely. Necesita aquí un cofre. Vamos. Aquí lo tenemos. Cofres de ofertita. Otro médico. Que nos cure. Aquí tenemos otra sely que evolucionamos. Vamos a coger esto de aquí. Otro médico. Otro médico. Vamos a ver. Una jessie. Me gusta mucho jessie por la torreta. La verdad. Vamos a coger otra jessie. Que no sé si la torreta... Eh... Cuando evolucionas... ¿Me da tiempo a ese cofre? No me da tiempo a ese cofre. Tiene mejor squad que yo. No me lo puedo creer. Me van a matar al médico. Me van a matar a todos. Vaya... Vaya fiasco aquí. Mira. Que me da que no veo forza. No, no. Déjame... Déjame en paz. Me siguen matando, tío. Qué mala suerte. Vamos a salir con esto. Otro rey bárbaro. Vaya... Vaya fiasco de vídeo, eh. No siempre pueden salir bien las cosas. Pero bueno. A ver si sale otro cofrecito aquí. Y otro rey bárbaro que... No es muy allá lo de fusionarlo. Pero bueno. A ver. Necesitamos moneditas. Me están matando todo el maldito rato. Vaya mierda de vídeo me está quedando. Pero bueno. La cuestión es abrir las cosas. Vale. Reina arquera. A ver si nos dan suficientes para salir del último puesto. No. No nos da. No nos da. Y no encuentro a nadie. ¡Ah! Qué mal, tío. Es esto. Pero bueno. Como no estamos perdiendo copas. Da un poquito igual. Vamos a abrir este cofrecito. ¡Oh no! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho? Primitos. Y conseguimos primitos. Y aquí, mira. Elimina un antorchero. Primitos. Vamos a ver. Abrimos otra piñatita. que nos da moneditas. Que nos da moneditas. Dos llaves. Tres llaves de fusión. Otro tiquecito. Y una llave épica. Un dado de squad. Perfecto. Vale. Y tenemos ya para casi abrir la siguiente. Pero vamos a jugar esta partidita. Y lo vamos a deisar por acá. Fiebre de saqueos. Normalmente con Jessie mola mucho. Porque cuando... Cuando tienes este modo. Al final le vas dando hasta sin querer. Y mira. Ese cañoncito también nos viene súper bien. No quiero cantar victoria. Pero normalmente funciona muy bien. Este modo de juego. Con cañoncitos. Con boss. Buen este viene muy bien. Porque les mata enseguida. Y quedarte aquí. También es muy bueno. Por razones obvias. Tienes un... Un cofre siempre cerca. Pasan por aquí bastantes. Sí, amiga. Pero... Amiga. No te escapes. Reina arquera. Reina arquera. Se me va. Bueno. Vamos a por este. Y dejo de perseguir. Porque... Es perder el tiempo. Vamos a coger este... No me mates. No me mates. Corazoncito. Y voy a ir por... No me mates. No grites, cariño. Que no te maten. Mátale tú primero. Jopé. 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 Vale. Hay mucha cosa aquí, ¿eh? Quiero matarle. Tiene Mavis. Tiene... Colt. Que tiene poca vida. Estoy con curación. Creo que me lo puedo cargar. Vamos a ver. Ha cogido ahí el cofre él. Se ha cogido otra... Mavis. Yo creo que me la puedo cargar. Y... Me lo cargo. Lo que no conseguí antes... Lo consigo ahora. Vale. Vamos a abrir este cofrecito. Con otra Selly fusionada. Vamos a abrir... Un médico. Aquí conseguimos esto. Vamos séptimos. Porque al final he perdido bastante tiempo. Vamos a... A pillar por banda estos duendecillos. Los duendecillos. Bien. Cañoncito. Buena labor. Vamos a coger otro médico. Y vamos a empezar a meternos aquí. 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 Vamos aquí. Con la torreta de curación. Y muy bien. Muy buena labor. Otra Selly. Que para el final de la partida nos viene espectacular. Vamos acá. Igual tenía que haber cogido un mercader. Hubiese sido... Muy buena idea. Vamos acá. Este nos lo podemos cargar. Nos distraen ahí... Con cositas. Se me fusiona el médico. Qué bien. Ahí quemada. Qué bien. Aquí. Cuántas gemitas. Pero seguimos estos, eh. Necesito cofre. Dame una reina arquera. Reina arquera para golpear más rápido. Quintos. Nos han golpeado ahí de casualidad. Sexto otra vez. ¿Por qué me matáis a mí? No. Sexto. ¿A quién me han matado, tío? No veo, no veo. Quinto. A ver quién nos sale. Otra Pam. Conseguimos aquí bastantes gemas. Sexto. Quinto. Sexto. Quinto. Cuarto. ¡Ay! Uy, uy, uy. No sé qué ha quedado final. Yo creo que quinto. Pues no tiene otra vez, primo. Pues dale. Quinto al final. ¡Buf! El reyecito león. Si os encontráis un león, si es mi querido hijo, así que más os vale tratarle bien. No irá por él. Y podríamos abrir otra piñatita. La verdad. Pero creo que vamos a dejar las dos piñatitas restantes y el resto del pase para el siguiente videíto. Amigos, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo se haya gustado, se haya divertido, se haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.